Barranca Bermeja Impresiones es el título de este libro de fotografías de la lente mágica de Dínimo Carvajal que muestra cuatro facetas de la vida en el puerto petrolero. Arturo Moncada, un soñador empedernido, acompaña la búsqueda de apoyo para su publicación. Sí, fundamentalmente lo que queríamos era hacerle un homenaje visual a la ciudad y para eso reunimos los talentos que forman parte de la fundación y elaboramos un proyecto que estamos mostrando a las diferentes instancias a ver quién se interesa en promover y tratar de tener un documento que sirva para mostrar la ciudad a nivel nacional o a nivel internacional. Y fundamentalmente es este libro de fotografías hecho con uno de los mejores fotógrafos, creo yo, no sólo de Barranca sino de gran parte del oriente colombiano. Son más de 200 páginas que muestran a Barranca Bermeja en todo su esplendor. El libro tiene como intencionalidad mostrar la ciudad en todas sus dimensiones. Hay una parte histórica que es una investigación, una investigación hecha con fotografía casi toda, mucha inédita y el libro se compone, como digo, de la historia, el entorno para que la gente visualice la ciudad. El otro elemento que incorporamos fueron los oficios, que es el trabajo de los barranqueños. Y el último elemento es el homenaje a los habitantes, fundamentalmente empezando por los animalitos. Y es que la riqueza cultural que encierra esta publicación amerita el apoyo del sector público-privado para materializar este sueño. Y a empresarios privados también, porque la idea, como le digo, es ir trabajando en procura de fomentar lo que es todo el proceso de identidad y de patrimonio de la ciudad. ¿Cómo se hizo esta primera prueba? No, la primera prueba nosotros el libro lo venimos trabajando desde hace dos años, tomando, haciendo con variación de concepto, hasta que decidimos editarlo y hacer una prueba de edición que nosotros lógicamente la sostenemos. Por lo pronto, Moncada sigue su búsqueda para que estas impresiones sobre Barranca Bermeja sean una realidad y no un sueño.